¡Oye! ¡Guau! ¿Qué es esto así? ¿Esta es la más grande? ¿Qué es esto? Mira Mira, gracias. ¡Bandota! ¡Ay, ay, ay! ¡Como dos kilos! ¡Guau! ¡Vale, le muevo! ¡Ah, mira! Esta es la más gigante de acá de la provincia de Camaná. Mira, Lance. ¿Le haces un tiro? Le faltó un cabo. ¿Qué te iba a decir? ¿Le faltó por no sacarle? ¿Qué te iba a decir? ¿Le faltó? No llegaba más allá al medio. Tengo que matar al otro lado. ¿Qué te va a decir? ¡Vaya, ay, ay! Una grande, ¿no? Mira. Una gringa, una gringa. Una chita boliviana. Una granada, ¿sabes? Una granada, ¿no? Tiene más un kilo. ¡Vaya, ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, ay! ¡Vaya! ¡Vaya! Un neuroma ya sabe para el ceviche Se ve más peor Si, no sabe Bueno, la carrera de senos Uy, ya no lo saca No entra al seno y se cae La mina que guasa Que loco Que loco que es este Que gorda Que gorda Que no se ve No se ve nada Esos son carnívoros Ajá Son carnívoros También son herbívoros Todos estos comen Ahí tú la empuza se pega al río Esos hermitos Oye, wow Que esto así Uuuu, esta fue esta Esta es la más grande Uuuu, esta es la que creo que es ayer ¿Qué le pasa? No se fue, no creen Ahí está Uuuu, esta es la que es este Mira Uy, esta es la grande Uy, esta es la grande Como dos kilos Uuuu Uuuu Mira, esta es la La más gigante de la provincia de Camaná No hay más La carpa Sí Sí Mira Jajaja 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 ¿Sabes si? ¡Pon del pecho! Hace como un collar ¡Ajajaja! Jajaja 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 Gracias.